Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo con BensiCraft. En el día de hoy os voy a enseñar cómo crear un servidor de Minecraft en la última versión con Paper. Paper es la nueva herramienta que ha aparecido hace pocos meses y es la alternativa que podemos utilizar hoy en día contra Spygot y Bookit. Y os voy a enseñar por qué esta herramienta para la creación de servidores es bastante útil. Antes de nada quería deciros que tendréis todos los enlaces en la descripción del vídeo y además tendréis todas las sugerencias, todas las preguntas, todos los pasos que vamos a seguir en este vídeo minuto a minuto para que si por ejemplo estáis interesados en una parte del vídeo os vayáis directamente a esta sección del vídeo. También quería deciros que podéis encontrar las traducciones en varios idiomas en este vídeo por si no estáis adaptados al español. Ojo, porque antes de nada necesitáis tener instalado la última versión de Java para poder instalar el servidor de Minecraft. Así que os dejo un enlace donde podréis descargar la mejor versión para vuestro ordenador de Java. Con todo esto ya dicho, vamos a empezar con el tutorial. En primer lugar vamos a ver lo que es PaperMC. En la descripción del vídeo dejaré el enlace a esta página web que es la página de Paper, donde podremos descargar este gestor. También podremos ver la documentación y cualquier novedad que hayan actualizado en este gestor de servidores. Entre las características principales de Paper es que aumenta la velocidad de inicio de sesión para cada usuario cuando entres a la Minecraft, que luego lo veremos más adelante. Y además mejora el rendimiento un poquito mejor que con otros servidores como los de SpyGoth y Booking. La comunidad de Paper está creciendo y una de las características por las que os digo yo que este es mis favoritos es porque los plugins de SpyGoth y los plugins de Booking son compatibles con este gestor de servidores. Así que Paper es por ahora la mejor opción para crear un servidor. Bueno, y para descargar simplemente le pinchamos al botón de descarga y como veis aquí salen todas las versiones con todas las fechas. La última sería pues la del 23 del 9 del 2019, hace poquito, y aquí tendremos pues todos los cambios que se han hecho en todas las versiones y el número de versiones. Vamos a pinchar en la última versión y lo guardamos en el escritorio por ejemplo y le damos a guardar. Una vez descargado el archivo el siguiente paso será realizar la instalación del servidor Paper. Como todas las versiones tendrán Paper- el número de la versión para que sea más fácil a la hora de actualizar el servidor, a todos los archivos .java de Paper le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Paper-MC. Entonces podéis ponerle el nombre que queráis, pero en mi caso voy a ponerle Paper-MC y vamos a crear una nueva carpeta donde guardaremos el servidor. En este caso lo vamos a llamar mismo Servidor-Minecraft. Metemos el archivo que hemos descargado dentro de la carpeta y ahora vamos a crear un nuevo plot de notas, documento de texto, y ese documento de texto lo vamos a abrir y aquí vamos a pegar el código que aparece en pantalla. Bueno, como estáis viendo he puesto 1 GB, 2 GB, 3 GB e incluso 4 GB para el servidor de Minecraft. Dependiendo de la capacidad que queremos añadirle al servidor. Os voy a poner un pronóstico para que entendáis más o menos cuántos GB le debéis de poner a vuestro servidor. Más o menos por cada 1 GB de servidor es para 10 jugadores en el propio servidor. O lo que es lo mismo, para cada GB de servidor equivale a 10 plugins. En mi caso, como solamente voy a utilizar, no se van a meter más de 10 personas, pues voy a utilizar el de 1 GB de RAM. Tenéis que comprobar que el nombre que pone aquí antes del punto hard es igual al nombre que le hemos puesto al archivo. Si aquí le habéis puesto Minecraft, aquí también tiene que poner Minecraft. Es posible que si le ponéis GB de más al servidor no se pueda iniciar y en la consola aparecerá como que habéis puesto GB de más y eso es porque vuestro ordenador no puede añadir más GB a este archivo. Por tanto, tendréis que ir reduciendo los GB hasta adaptarlo. El mínimo va a ser siempre 1 GB. Bueno, entonces ahora simplemente le damos archivo, guardar como, aquí ponemos iniciar.bat. Muy importante poner .bat para que sea un ejecutador. Lo guardamos aquí en la misma carpeta y ya podríamos dar a esto. Como veis, este documento de esto lo podremos borrar también y simplemente tendremos que darle al botón de iniciar. Si le damos al botón de iniciar se nos abrirá la consola, aquí estaría la consola y tendríamos que esperar hasta que cargase todos los documentos. En el primer paso siempre se nos va a quedar parado en una sección ya que tendremos que verificar el EULA del Minecraft. Como veis, vamos a tener que darle ahora una tecla porque pone que ha fallado al cargar el archivo de Properties ya que no se ha podido cargar correctamente el EULA. Esta es una de las cualidades que tiene Piper ya que te indica con colores si hay algún error, que sería en este caso en rojo o te indica con una advertencia si en amarillo. Ahora simplemente le damos una tecla para continuar. Y tendremos que ir al archivo de EULA, lo abrimos y de aquí donde pone false ponemos true que es para afectar las condiciones básicamente. Le damos a guardar o control S y ya podremos volver a iniciar el servidor y esta vez sí se ejecutará correctamente. Vamos a comprobarlo. Como veis, el servidor se va a ejecutar de una forma mucho más rápida. Ya habría terminado. Cuando pone down es que ha finalizado ya de cargar el archivo y si queramos parar el servidor simplemente ponemos stop. Esperamos a que se guarde en los mapas y todos los plugins que estén cargándose. Y cuando ponga pulsar una tecla para continuar ya podríamos pulsar y se cerraría automáticamente. Si habéis trabajado ya con Spycode o Bookit habréis observado que es más o menos la misma interfaz. Tiene aquí la carpeta de plugins, tiene aquí los mapas principales y aquí un sistema de documentos que vamos a ver ahora para hacer una configuración básica del servidor Paper. Si queremos banear una dirección IP, pues aquí meteremos todas las direcciones IP de los usuarios que queremos banear. Si queremos banear simplemente el nick de un jugador, pues aquí metemos en esta lista los nick de los jugadores. El siguiente documento más importante sería la lista de opes. Si queremos darle permisos modo dios, entre comillas, si queremos darle todos los permisos a los administradores o a los propietarios del servidor, pues aquí ponemos en este archivo su nick. Y si queramos añadir una lista blanca, una whitelist, donde solamente metemos los nick de los usuarios que pueden entrar al servidor. En este caso. Ahora, el archivo más importante aquí en esta parte es el server.properties, que lo vamos a abrir con el notepad, que lo podéis conseguir también en la descripción del vídeo. Y voy a explicaros más o menos los principales ajustes que tiene. El spawn protection es la zona de bloques, la cual nada más aparecer está protegida. En este caso serían los 16 bloques que tendríamos alrededor del personaje. Esos bloques estarían protegidos. Esto de aquí, la verdad que no sé lo que es. Este sería el puerto del Minecraft, 25565. Forzar el game mode es que no se pueda cambiar el tipo de juego. O sea, si es creativo no se podría cambiar. Permitir el nether, forzar la lista de la whitelist, es decir, que no se le puede modificar la lista de whitelist. El tipo de modo de juego, en este caso está en survival. Podríamos poner creative, poniendo esto, si es creativo. ¿Qué más? Dificultad, pues, peaceful, easy, hard. Dependiendo de la dificultad que le queremos poner a los enemigos. Si queremos que se spawneen monstruos, establecer el pvp, true o false para desactivarlo. Modo hardcore, una vez que mueras no vas a poder entrar al servidor, a no ser de que lo reinicies. Número máximo de jugadores que puede entrar al servidor. En este caso vamos a poner nosotros 5 jugadores. El máximo tamaño del mundo. Estos son, creo que los bloques. La cantidad de bloques. El puerto. 25565. Este no se lo que es, pero este es el del minecraft. 25565. Aquí, esto es lo más importante, el server IP, que ahora lo veremos. ¿Vale? Y el nombre del mapa. Si queremos añadir un paquete de lecturas, que sería con un enlace. Si queremos que se ponen los animales. Activar la whitelist. ¿Vale? Que se permitan generar estructuras en los mapas. Los máximos bloques de altura para la construcción. Esto no es recomendable aumentarlo porque si lo aumentáis más de 256, puede que haya un poquito más de lag. Esto es lo mismo para permitir solamente premium. Si lo ponemos en false, se podrán meter gente premium y no premium. Esto también es importante, ¿vale? Si queréis hacer un servidor para gente, jugadores no premium, lo tenéis que poner obligatoriamente en false. Y el mod es el mensaje que pone antes de entrar al servidor. Por ejemplo, vamos a poner nosotros, creando un server. Bueno, y antes de iniciar el servidor, pues vamos a tener que establecer una dirección IP, que lo vamos a conseguir de la siguiente forma. Vamos a irnos al símbolo de Windows, ¿vale? Y aquí vamos a escribir cmd, ¿vale? Tal cual, cmd. Abrimos la consola, que en este caso estaría aquí, ¿vale? Y escribimos ahora IP config, tal cual, IP config. Le damos al Enter y nos aparecerá toda esta configuración del Internet. Solamente nos vamos a tener que fijar en la conexión inalámbrica Wi-Fi que esté conectada. A lo mejor estáis por cable y sería otra distinta. En mi caso, aquí me parece medio desconectado, medio desconectado, pues os fijáis donde esté la conectada. Que en este caso, a mí me aparece en el adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi. Ahora simplemente tenéis que quedaros con los siguientes datos. La dirección IPv4, que es esta, y la puerta de la C predeterminada. La puerta de la C predeterminada suele ser siempre muy parecida a la que veis ahí, ¿vale? Empiezan siempre por 192.168 y luego pueden ser 0.1, 1.1, también pueden ser algo diferente, ¿vale? Pero normalmente suelen ser esos números. Y la dirección IPv4, en mi caso, es 192.168.0.158. Vuestra dirección IPv4 puede ser totalmente distinta, pero esa será la dirección IP que tendréis que copiar, ¿vale? Esa dirección IP la vamos a poner en las propiedades del servidor. En mi caso es 192.168.0.158, ¿vale? Y guardamos el archivo. Ya podremos comprobar nuestro servidor y vamos a iniciarlo y entrar del propio Minecraft. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es iniciar el servidor. Siempre que queramos entrar a nuestro servidor lo tendremos que iniciar y tendrá que quedarse abierto, ¿vale? Le damos a iniciar y mientras carga el servidor vamos a ir abriendo por otra parte el Minecraft. Una vez dentro del Minecraft vamos a comprobar si podemos hacer una conexión al servidor. Recuerdo que la dirección IP que vamos a poner ahora solamente es para poder acceder nosotros, ¿vale? Solamente nosotros. Si queremos que se conecten nuestros amigos vamos a ver más adelante qué dirección IP le tenemos que establecer, ¿vale? Ahora, para que nos conectemos nosotros mismos simplemente le damos aquí donde pone conexión directa o añadir servidor, ¿vale? Voy a poner de nombre para que mole mucho, ¿vale? Darle a like y dirección del servidor vamos a poner la dirección que hemos puesto antes, 192.168.0.158. Recuerdo que la vuestra será diferente, ¿vale? Entonces le damos a aceptar y como veis se ha cargado el servidor correctamente. Apone aquí que hay 5 jugadores, que es lo que habíamos puesto y el mensaje creando un server. Entonces si le damos a entrar, como veis ha entrado súper rápido al servidor y carga súper rápido todo, ¿vale? Va un poquito lento porque estoy grabando, pero en principio todo va fenomenal y vamos a comprobar ahora si tiene lag el servidor en alguna parte. Vamos a ir por aquí, por aquí, vamos a romper esto. Y como veis no tiene ningún tipo de lag. Vamos a tapar esto aquí y ya estaría. Ahora, vamos a desconectarnos. Bueno, ahora tendremos que ver la puerta de enlace predeterminada que habíamos visto antes en la consola. En mi caso era 192.168.0.1. A vosotros seguramente puede que sea distinta o sea muy parecida. Simplemente lo ponemos en el navegador. 192.168.0.1, ¿vale? Damos al Enter y aquí os aparecerá una interfaz muy parecida a esta, pero seguramente no sea la de esta compañía, ¿vale? Porque cada uno tendremos un router diferente y la interfaz que aparece pues será totalmente diferente. Pero seguro que tendrán más o menos los mismos ajustes o parecidos. Tendremos que buscar aquel ajuste donde ponga puertos. Vamos a ir buscando poco a poco. En mi caso está en Internet. Y aquí hay una sección que se llama dirección de puertos. Todo lo que tenga la palabra puertos es mejor investigarlo y comprobar si tiene una interfaz parecida a esta. Tendremos que llegar a la redirección de puertos. Y tenemos que abrir los puertos del micro. Para ello le damos aquí a añadir y seleccionamos el tipo de servicio. El tipo de servicio a elegir es TCP UDP. Si no podéis coger ambos, ¿vale? Si solamente podéis coger uno, cogeis TCP. Pero si tenéis la opción de coger los dos servicios, cogeis TCP y UDP, ¿vale? Eso es para mejorar simplemente la conexión con el servidor. Luego elegimos el tipo de LAN. En este caso es la dirección IP que tenemos en la consola. La dirección IPv4 que habíamos puesto antes. 192.168.0.158, ¿vale? Vosotros tendréis una dirección IP distinta. Aquí luego ponemos como puerto público o puerto externo 2.255.6.5. Y como puerto interno o puerto LAN 2.5.5.6.5. Le damos a guardar, ¿vale? Y aquí aparece ya como que el puerto este está abierto. Le damos a aplicar y ya estarían los puertos del router abiertos para que nuestros amigos pudiesen conectarse al servidor. Ahora vamos a comprobarlo. ¿Qué dirección IP es la que le tenemos que dar a nuestros amigos para poder conectarse al servidor? Para ello os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a esta página donde os muestra... Vale, aquí en este caso lo estoy tapando porque esto sí que es más delicado. Hay que tener cuidado a quien le damos esta dirección IP, ¿vale? Y la dirección IP que aparece aquí en grande será la dirección IP que le tenemos que dar a nuestros amigos para que se conecten al servidor, ¿vale? Le damos simplemente a copiar. Y lo vamos a comprobar dentro del Minecraft a ver si funciona. Vale, ahora solamente tenemos que poner la dirección IP que hemos puesto, ¿vale? Vamos a pegar aquí, vamos a adaptar y vamos a entrar al servidor, ¿vale? Como veis ha entrado correctamente, ha cargado el mapa ya y ya estaremos aquí dentro. Se está cargando un poquito, ahí un poquito. Y quería deciros también que si tenéis problemas, si vuestros amigos tienen problemas al iniciar sesión a vuestro servidor, tenéis que seguir una serie de pasos vosotros, ¿vale? Tenéis que comprobar que tenéis la última versión de Java disponible e instalada, vuestro compañero también, ¿vale? Tenéis que comprobar también que tengáis el firewall desactivado, sobre todo para Java y para el propio Minecraft, ¿vale? Si no podéis desactivarlo, lo desactiváis directamente el firewall completamente. Si el problema pues sigue, lo que tenéis que hacer es reiniciar, intentar reiniciar vuestro router y si la IP cambia, tendréis que cambiar en el server properties la IP. También aseguraros de que habéis puesto, para que se puedan meter gente no premium, no vaya a ser que vuestro compañero sea no premium y lo hayáis puesto en el server properties. Y con todo eso dicho, estaría todo correctamente ya configurado y si tenéis cualquier duda, problema o sugerencia, no dudéis en dejarlos en la descripción del vídeo. Así que nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. Hostia, que me he caído aquí en el agua. Madre mía. Adiós. 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 Adiós.